Al parecer Sam Asghari no quiere saber nada de Britney Spears. La dejó de seguir en Instagram. Por otro lado, Sophie Turner y Joe Jonas confirman que se están divorciando. Esto está como confuso. Además, Christian Chávez de RBD nuevamente genera comentarios ayer por el vestido charro en color rosado y hoy por haber modificado la bandera de México. También hablaremos de que Kourtney Kardashian estuvo en el hospital por una complicación con su bebé. Esa información y muchas más el día de hoy en las top 5 de hoy. Iniciamos hablando de Sam Asghari y Britney Spears. Hace algunas semanas se revelaba de que esta pareja estaría teniendo algunos problemas y días más tarde se confirma de que se estaban divorciando luego de 14 meses juntos. Se conoció también en algunos detalles que supuestamente Britney Spears le habría sido infiel a Sam Asghari con trabajadores de su casa. Y ahora se sabe pues de que Sam como que no tiene trabajo y que Britney al parecer tendría que darle un chen-chen por el divorcio y toda la cosa. Pero creíamos nosotros que podrían estarse llevando las cosas en paz. Pero como que Sam no quiere saber absolutamente nada de ella porque la dejó de seguir en Instagram. E incluso hizo como una limpieza entre las personas que seguía. La limpieza del actor y modelo fitness se produce dos semanas después de acudir a la corte para ponerle fin a su matrimonio. Asghari de 29 años supuestamente sospechaba, como ya decíamos, de que Britney de 41 le habría sido infiel. Además, se conoce que Britney debería pagarle 10 mil dólares al mes por el lujoso apartamento donde Sam Asghari se ha mudado. En julio ustedes recordarán que muchas parejas se separaron. Bueno, lo mismo estamos viviendo también en este mes de septiembre porque Sophie Turner y Joe Jonas se están divorciando luego de cuatro años juntos. También se habría revelado reciente de que entre estos dos estarían ocurriendo algunos problemitas. Esto lo reveló TMZ. Se dice que Sophie tiene un estilo de vida bastante diferente al que Joe Jonas quiere tener. Se habría conocido de que supuestamente se estaban separando y luego el 14 de septiembre nos demuestran esta foto en las redes sociales de Joe donde podríamos decir, no, pero ellos todavía están juntos, todo está perfecto porque Joe también está utilizando su anillo de bodas. Lo cierto es que Sophie tomó sus redes sociales para con un mensaje contundente aclarar de que ella y Joe se estaban separando y la cosa está fuerte. De acuerdo con los documentos a los que tiene acceso TMZ, Joe Jonas ha solicitado la custodia compartida de sus dos hijos, Willa de tres años y su hijo de un año. En su petición, Joe de 32 años señala que lo más conveniente para sus dos hijos es que tanto el cantante como la actriz tengan responsabilidad parental compartida, por lo que solicitó al juez que se establezca un plan de crianza entre él y Sophie que permita un contacto frecuente y continuo con ambas partes. Según TMZ, también revela que la pareja habría estado teniendo conflictos durante aproximadamente seis meses antes de que se hiciera público su separación. A ella le gusta la fiesta y a él le gusta quedarse en casa. Tienen estilos de vida muy diferentes. Esto dijo una fuente. Joe Jonas y Sophie Turner se conocieron en 2016 gracias a unos amigos en común. Mesas después iniciaron su noviazgo y al año anunciaron su compromiso. La pareja unió sus lazos matrimoniales en 2019 a través de una ceremonia que se celebró en Las Vegas y para 2020 le dieron la bienvenida a su primera hija, Willa, y en 2021 recibieron a su segundo hijo en común. Queda ya comprobado aquí que estaban destinados para estar juntos pero solamente por cuatro años. Cambiemos ahora de tema y es que Cristian Chávez de RDT nuevamente es duramente criticado. Esa vez por haber hecho una modificación en la bandera mexicana. Como ustedes saben, esta bandera lleva los colores blanco, verde y rojo además del símbolo que tiene en el centro. Pero Cristian habría hecho unas modificaciones en la bandera para colocar los colores del arco iris que representan los colores de la comunidad LGBTQ+. El cantante de la banda RBD, Cristian Chávez, ha recibido fuertes críticas por portar una bandera de México con estos colores. La agrupación regresó a los escenarios tras haber estado separados por 15 años y esta vez volvieron en una gira para darle marcha a Soy Rebelde Tour la cual inició el pasado 25 de agosto en El Paso, Texas. Directamente en sí, con la agrupación no se han molestado. Lo que ha generado molestias ha sido con el cantante Cristian Chávez que salió al escenario vistiendo el vestido de charro que hablamos ayer y aparte portando esta bandera mexicana con modificaciones. Tras las fuertes críticas, el artista tuvo que pedir disculpas. Dice, únicamente estoy haciendo este video para las personas que se sintieron ofendidas. Lo siento mucho. Se respeta sus ideologías y preferencias, pero no sé qué opine la Secretaría de Gobierno sobre la alteración de bandera de México. Este era uno de los múltiples comentarios que Cristian recibió en sus redes sociales. Cambiemos ahora de tema y es que Kourtney Kardashian y Travis Barker, como saben, están ya casados y a la espera de su primer hijo en común. Todo marchaba bien hasta que Blade 182, la banda donde Travis es baterista, tuvo que cancelar alguna de las presentaciones en Europa de manera rápida y los fans se preguntaban que qué estaba pasando. Blade 182 comunicó que era por asuntos familiares y luego nos enteramos de que Kourtney al parecer estaba teniendo algunos problemas con este cuarto embarazo. Kourtney estuvo hospitalizada por una cirugía fetal que salvó la vida de su bebé. Estaré eternamente agradecida con mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé. Escribió Kourtney en su mensaje en Instagram. Estoy eternamente agradecida con mi esposo que corrió a mi lado desde la tira para estar conmigo en el hospital y cuidarme después. Eres mi roca. También envío un mensaje para Chris Jenner. Y a mi mamá, gracias por sostener mi mano en esto. Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de apresurarme a realizar una cirugía fetal urgente. Continuó Kourtney. No creo que nadie que no haya pasado por esta situación similar pueda empezar a comprender ese sentimiento de miedo. Tengo una comprensión y un respeto completamente nuevo por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo. Concluí el mensaje. Alabado sea Dios, salir del hospital con mi bebé en vida arriba y a salvo fue la verdadera bendición. Por esta razón, la banda Blink182 tuvo que posponer algunos de sus presentaciones, que son más o menos dos o tres shows, los que quedaron pendientes para ser reprogramados. Es importante que el bebé de Kourtney ya está perfecto para poder continuar en la barriga de su mami y que más adelante nos enteremos más detalles de cómo avanza su embarazo. Esta última noticia también está bastante interesante y es que para el mes de julio nos enteramos que Rauw Alejandro y Rosalía estarían terminando su relación y su compromiso luego de tres años juntos. De una vez explotaron las noticias donde aseguraban de que Rauw Alejandro le habría sido infiel a Rosalía con la modelo Valeria Duque. ¿Por qué se dio a conocer esta información? Gracias a la cuenta de una seguidora llamada Juliana que en esta estaría compartiendo que los días en los que Rauw Alejandro tuvo una presentación en México supuestamente le habría sido infiel a Rosalía con Valeria. Valeria asistió al concierto de Rauw Alejandro, estuvo en el backstage y esto levantó aún más sospechas sobre una supuesta infidelidad. Días más tarde Rauw Alejandro estrena su canción Ayami Hanna donde habla de que él nunca le habría sido infiel a Rosalía y fue una canción como para un desahogo luego de esta ruptura amorosa. Ahora, la Juliana en cuestión que habría dicho días anteriores de que Rauw supuestamente le habría sido infiel a Rosalía tomó nuevamente sus redes sociales pero esta vez para desmentir lo que dijo alegando que ella simplemente se habría inventado esto por la gran cantidad de seguidores que le llegaron pero que ella no tiene ningún tipo de pruebas de que en verdad existió una supuesta infidelidad. Todo lo que se dijo de ella Valeria Duque fue producto de un chisme sin fundamento no tengo pruebas de lo que se afirmó ahí y lamento profundamente el impacto que estas declaraciones tuvieron en su vida en la vida de su familia y en su entorno asegura la joven en un video publicado por Molusco TV News luego de que los abogados de Duque consiguieran que se retractara mediante una orden judicial. Confirmamos lo que dijo Rauw Alejandro no le fue infiel a Rosalía alrededor de estos dos se ha creado una atmósfera una supuesta infidelidad y otras cosas lo cierto es que solo ellos conocen la verdadera razón de esta separación y esperemos rezamos y cruzamos los dedos porque sea como la historia de Ben Affle con JLo que hace 20 años atrás no lo lograron pero 20 años después están casados y felices con una familia hasta aquí el programa de hoy unas notas bastante variadas recuerda que siempre puedes disfrutar de nuestro contenido de la sub 5 Scott Dewey